hola qué tal mis amigos cómo están todos y eso nos bendiga qué bueno que me acompañan muchas gracias siempre por su apoyo y también quiero darle la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores muchas gracias voy a estar haciendo un jabón que tiene que ver con menta y chocolate así que por favor acompáñenme a abonear porque mis amigos por aquí estoy para mostrarles los ingredientes que voy a estar utilizando la glicerina voy a estar utilizando cacao puro en polvo el aceite esencial de menta y la fragancia de chocolate como les comenté es un jabón fresco y a la misma vez dulce pues ya usted sabe en el cacao pero ideal para una piel grasa ya que humecta y controla la producción de la grasa en la piel vamos a estar cortando la glicerina son 100 gramos los que voy a trabajar así que en el nombre de papito dios comenzamos tiene 130 pero está perfecto así ya saben que para que le falten que le sobre y cortamos en trozos pequeños para que se derrita más rápido y uniforme ya está cortada la glicerina pero yo antes de derretir la glicerina voy a pesar voy a agregar el cacao y así no la hago esperanza de cacao le tengo que agregar 2 gramos 2 gramos voy a ponerlo por aquí y entonces ahora sí voy a derretir la glicerina empezando con 25 segundos y pues para aquellos que están por ahí son nuevos siempre le doy 25 segundos o intervalos de 25 segundos para que no se sobre caliente la glicerina porque si se sobre calienta pierde las propiedades empezó a derretir pero ya ven vamos con 25 segundos más miren a ver si se puede apreciar por ahí que le quedan algunos trocitos pero se siente que adentro también le falta un poquito uno que otro trocito así que lo regreso y le doy solamente como unos 10 o 12 segundos vamos a tratar a ver muy bien está totalmente derretida así que vamos a depositarle el cacao ya otras veces yo le he hablado del cacao que es antioxidante y antiinflamatorio hidratante rejuvenecedor así que es uno de los que se encargan de ayudarnos para atrasar el envejecimiento prematuro de la piel así que vamos con el cacao así que vamos con el cacao se puede perder nada pues ay que rico huele dios mío ay huele divino divino me huele a cuando uno se iba a acostar que se hacía una tacita de chocolate calientito para irse a dormir con una barrita de queso y las galletas por sodas jajaja ay 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 jajaja ay dios mío esa fue mi niñez así bien rico bien chévere allá con mis papás a esto ya ustedes saben no hay que darle color porque ya tiene su colorcito con el cacao y lo que me encanta es por eso lo eche directo aquí porque como les he comentado en otras ocasiones me gusta cuando deja algunos grumitos que me gusta porque se ve bonito para mí no sé yo alguno que otro vez que se ven un poquito grande pues trato de diluirlo pero de lo contrario lo dejo así para que además de que esto va a servir como un exfoliante se vean los pedacitos así se vea que es de chocolate de chocolate y le voy a estar agregando 10 gotas de cada uno o sea 10 gotas del de chocolate y 10 gotas del de menta ay que rico padre amado esto me huele como a un brownie ay papá dios huele riquísimo de verdad que sí de verdad que sí y mezclamos uh aleluya divino 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 dios mío señor alborrón miren ustedes ven eso por ahí no que no ay 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 al horno brownies je jejeje ok déjame les voy a tomar la temperatura porque los aceites esenciales son volátiles Y al estar caliente la glicerina, pues lo que hace que sus propiedades se vaporen y no trabajen igual. Muy bien, hay 51. Así que le voy a agregar 10 gotas del aceite esencial de menta. Y con este estuvimos trabajando la semana pasada. Si ustedes más o menos se acuerdan que les comenté, es un aliado para tratar el acné. Es divino este aceite esencial de menta. Reduce el exceso de sebo en las pieles grasas y mixtas. Ok. Incrementa la hidratación de la piel. Combatiendo así, como les dije anteriormente, el envejecimiento. Tiene vitaminas A y B. Es purificante, antiséptico. Ay, qué rico olor, Dios mío, santo. Esto parece que nos está oliendo un dulcecito de esos con menta y chocolate. Ay, aleluya. Santo, santo. Voy a estar depositándolo aquí. En ese moldecito de flor que está por ahí. Así que, en el nombre de papito y ojos. Ay, qué belleza, qué belleza. Como me encanta. Y el otro se va a ir con un jabón pequeño. Ay, qué bonito. Me encanta. Y esto por aquí, como que le falta. No sé qué de nada, no sé qué de nada. Así que, mis amigos, regreso a rato cuando se sequen para desmoldar. Bueno, por aquí, regresando para desmoldar. Miren qué bien, está despegando muy bien. Vamos a ver cómo nos quedó. Uy, wow, qué bonito, miren. ¿Ves cómo yo le decía que le quedan los puntitos de chocolate? Y se ve, uy, uy, uy. A mí me parece como si fuera un chocolate. Díganme ustedes, déjenme saber. De verdad que me encantó, está bonito. Es así, no le queda nada por aquí. Pero cuando lo miras así, ¿ves? Ahí tiene sus chispitas de chocolate. Y el pequeño, vamos a ver. Uy, muy bien, muy bien. Miren qué bonito. Me encantó, está muy bonito los dos. Díganme si les gustó. Así que, hasta luego. Ok, mis amigos, por aquí estoy para despedirme. Espero les haya gustado el producto. Déjenme saber en los comentarios. Denle like, por favor. Comenten, compartan. Y el que no se haya suscrito, por favor, háganme el honor. Así que, Dios nos bendiga. Los quiero mucho, cuídense. ¡Chao! ¡Chao!